Ahora quiero que vean lo ocurrido en el municipio de Zipaquirá. Resulta que la policía, los bomberos, todos los organismos de socorro se fueron de rumba. ¿Qué tal? ¿Han visto ustedes esto en Bogotá? Pues miren, lo implementaron también en Zipaquirá. Sacaron de la rutina a los habitantes de Cundinamarca. Todos se lo disfrutaron, cantaron, hubo música popular. Así que un aplauso para las autoridades de verdad que sigan haciendo estas actividades, no solo en Bogotá, sino también en Cundinamarca.